Lávame más y más De mi maldad Borra todas mis faltas Contra ti no quiero pecar Porque yo reconozco Mi debilidad Dame hoy de tus fuerzas Para volver a empezar Y crea en mí Un limpio corazón No alejes de mí tu amor Para que yo pueda ver tu rostro Porque yo reconozco Mi necesidad Y yo quiero Quiero ser limpio Cambia mi camino Y crea en mí Un limpio corazón No alejes de mí tu amor Para que yo pueda ver tu rostro Y hazme oír tu gozo Señor Yo quiero ver la luz de tu amor Y siempre vivir Junto a ti agradándote Abre mis labios Y tu alabanza cantaré Cambia mi vida Y una luz yo seré Música 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 yo pueda ver tu rostro. Y hazme oír tu gozo, Señor. Yo, yo quiero ver la luz de tu amor y siempre vivir junto a ti, agradándote. Junto a ti, por siempre, Jesús.